Hola, nos volvemos a encontrar en este espacio en el que hacemos contacto con varios amigos del mundo que nos ofrecen su solidaridad. Hoy vamos directamente hacia El Salvador, donde el abogado y luchador político y social Raúl Martínez ha querido regalarnos sus palabras, su amor por nuestro país. Ante el posible agravamiento de la situación de la pandemia en El Salvador, es necesaria la pronta concurrencia de la Brigada Médica Cubana, la cual tiene en su haber haber apoyado al pueblo salvadoreño en las epidemias del dengue, el cólera, como la asistencia en desastres naturales. De igual forma, tiene el honroso papel de haber fortalecido el sistema de salud salvadoreño, formando profesionales de salud en la Escuela de la ELAM. De igual forma, en la presente coyuntura histórica podemos ver lo mejor y lo peor de la humanidad. Lo mejor lo estamos viendo mediante el pueblo de Cuba y su solidaridad, el cual asiste en primera línea a los países afectados por la pandemia. Lo peor, la política agresiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, que impone un ferro de bloqueo y recuerece las medidas, el cual no solamente afecta al pueblo de Cuba, sino también a los países que podrían verse beneficiados por la asistencia humanitaria cubana. Es así como desde El Salvador nosotros estrenamos nuestra exigencia, inspirados en la obra y ejemplo del obispo Marquis Oscar Anulfo Romero, el cual alzó la voz de los sin voz y la voz de la justicia, de exigirle al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato del bloqueo genocidio impuesto a Cuba, asimismo de todas las medidas coercitivas y el respeto a la soberanía de ese pueblo, el cual en este momento de la pandemia mundial está brindándole a Cuba y al mundo la luz de la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos. Muchas gracias. Reporta para ustedes Raúl Martínez, Logan Kemp. Muchísimas gracias al amigo Raúl Martínez por sus palabras. A usted lo invito a que mantenga la sintonía para que conozca el testimonio de tantos y tantos amigos que tenemos en el mundo entero. Ha sido un reporte especial de Dianic Floras desde casa.